¿En la empresa local o en la industria local, ustedes cómo nos ayudan o cómo funciona? Ok, bueno, primero como te digo, es primero entender en dónde estamos, cuál es la situación y de aquí vamos a partir a cuál es el planteamiento que tenemos precisamente para la integración de la empresa y el desarrollo de la economía regional. Tenemos esta gran realidad, como les digo, de por un lado, de una gran infraestructura industrial que se ha creado en 30 años, que tenemos que estar conscientes de ello, tenemos 4.400 empresas internacionales en la región y por otro lado, una gran calidad de vida que hemos venido generando a lo largo de ese tiempo. Hace 30 años no teníamos la cantidad de universidades, de centros de capacitación, de hoteles, de campos de golf, de una serie de servicios que se han venido generando a lo largo del tiempo. Esto se convierte en una plataforma que le permite al Bajío ser un lugar único, prácticamente en el mundo, te diría, con una gran oportunidad dentro de este cambio disruptivo que se está presentando a nivel global. ¿Qué es en sí el Gran Bajío? Es esta microregión que busca fusionar todas esas capacidades y presentarlas ante el mundo como un sitio ideal para lograr no solamente la atracción de inversiones, sino también generar la generación de exportaciones, no solamente traer industria, sino también traer recursos e inversión de capital para seguir continuando el desarrollo y el crecimiento de todas las necesidades que tenemos en el sentido de incrementar todavía más la calidad de vida de la región. Tenemos dos grandes polos, vamos a hablar del corredor Querétaro-León, o inclusive Querétaro-Aguascalientes, en donde la parte media que es entre Querétaro y León, todavía tenemos una gran área de oportunidad de crecimiento. Todavía tenemos una gran oportunidad de generar más servicios, más calidad de vida, y esto es parte también del desarrollo, no es solamente como se puede pensar la atracción de inversiones y todo lo que eso ha conllevado, sino también inclusive generar que los productos que ya tenemos de alta calidad en los diferentes sectores se puedan ir a mucho más países. Es una gran plataforma que nos permite posicionarnos a nivel mundial como si fuéramos, y ustedes lo han escuchado, el País Vasco, todos hemos escuchado hablar del País Vasco, el País Vasco no es un Estado, no es un país, es finalmente una región económica, y si quieren continuamos platicando un poquito más a detalle de cómo va a operar y cuál es esta estructura. Gracias.